Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Hola Leíto, bienvenida, ya te extrañábamos, pero me encanta. Hoy nos vas a hablar de las ollas de barro para regar por absorción. Y se desconectó. No. Bienvenida Leíto, ¿Cómo estás? Se me hace que no nos está escuchando. Hola Leíto, te vemos, pero no nos escuchas, se nos va el tiempo. Leo, Leo. Leo, Leo. No, tan bueno que estaba el tema. ¿Cuándo? Tan bueno que estaba el tema. Está buenísimo, pero tiene micro abierto, tiene todo, pero no sé si. Sí, qué extraño está esto. Ya sabe, ya sabe, Mercurio Retrógrado, ¿Cómo nos trata? ¿Hasta cuándo tenemos? Ay, yo siento que hasta el fin del mundo, ya me harté de este Mercurio Retrógrado. Hasta el quince de diciembre, porque Leíto, ¿Estás ahí? Hola Iza Panchita, aquí estoy. Nada más, ¿Te fijas que le prestamos respeto al Mercurio Retrógrado? Y ya, y se resuelve automáticamente. Sí, entonces estoy a su merced, Mercurio Retrógrado. A ver, Leo, ollas de barro para regar por absorción. Ese tema del riego es nuestra debilidad porque carecemos de agua, así que elabora. Exactamente, Iza Panchita, la verdad es que este tema, a mí me encanta abordarlo justamente por lo que dices, Tiza, en cabo no tenemos agua, como ya vimos, bueno, y en todo el mundo este tema de riego seguirá siendo un gran reto y también una gran responsabilidad para pues todos aquellos que estamos en estos negocios donde definitivamente el agua y el consumo del agua, pues, es una parte, pues, muy importante, en este caso, en los huertos y en todo el tema de los jardines y el landscaping, hay un método, Iza Panchita, que la verdad sí les quiero recomendar muchísimo, por favor, hoy les voy a con usted en las redes, también te lo voy a compartir a ti, este, Iza, las fotos y el contacto donde pueden conseguir estas ollas de barro, es una técnica ancestral que la verdad lleva sucediendo durante siglos, obviamente no se diga desde Mesoamérica a tiempos remotísimos en todo el mundo, y es esta práctica, Iza Panchita, de a través del barro, el barro es un gran, gran aliado, es un gran material, macetas de barro súper recomendables, y estas ollas de barro que se pueden enterrar y que se pueden regar siempre y cuando a la olla de barro tú la puedes enterrar al nivel, por ejemplo, si tienes sembrado en una maceta de madera, hierbabuena, tomillo, romero, lavanda, cualquier aromática, orégano, por ejemplo, y tú entierras las ollas de barro hasta la altura donde están las raíces y dejas esta parte pues de la de donde riegas, o sea, donde tú le introduces agua a la olla de barro, lo dejas a la superficie para que siempre puedas seguirle poniendo agua cada vez que la planta o que la olla se quede sin agua, lo que va a hacer la la esta olla de barro, Iza Panchita, el el barro es un material que respira, que transpira muchísimo, que permite la oxigenación, este, y que permite también que la tierra absorba el agua del barro, entonces cuando la planta tiene cero, cuando tu maceta necesita agua, va a absorber la cantidad de agua disponible que hay en la olla de barro, y lo único que tú tienes que hacer es checar que esta olla de barro constantemente cada tercer o cuarto día a la semana la llenes de agua. Les voy a mandar las imágenes por si les está costando trabajo imaginarse esto de lo que estoy hablando, pero es una, es tipo ollas de barro, chiquitas, un poquito como de como como del tamaño de las carras o carrones de barro con el que estaríamos llenando nuestros vasitos de agua en la casa, de este tamaño son estas ollas, y simplemente lo que hay que hacer es enterrarlas en nuestras macetas, dependiendo obviamente el tamaño de la maceta, también dependerá la olla de barro que hay de muchísimos diferentes tamaños, se entierra esta olla de barro cerquita de las raíces, y es una manera súper, súper buena para eficientar y para ahorrar una gran, gran cantidad de agua, además de un dato importante y zapanchita, las plantas recuerden que son inteligentes, que tienen memoria, y que las las plantas también absorben el agua que necesitan, en vez de que tú estés midiéndole el agua a los camotes y regando cada vez que nosotros nos acordamos o queremos o intuimos que la planta necesita agua que generalmente siempre sobre regamos nuestras macetas y nuestros cultivos, si tú permites que la planta absorba, le dejas este margen de que las raíces y también la tierra y tu planta o tu arbolito absorba la cantidad de agua que necesita, no la que tú crees, no la que tú intuyes, sino realmente la que tu planta necesita y realmente ahorras una gran, gran cantidad de agua. Híjole, qué interesante, sí hay que encontrar los medios, ¿no?, para cuidar el agua y y como dices también ser constante, a veces un sistema de riego bien equilibrado de un minuto por la mañana, un minuto por la tarde, es mejor que estar con la manguera ahí y tienes mucho menos agua, entonces y me llama la atención esto de las ollas, así que qué buen consejo, algo más que desees agregar, Leo. Isa, te voy a mandar imágenes para que las compartamos en las redes de Isabel y su café y también en mis redes, Leonora, Pies y Tierra, voy a compartir las imágenes y el contacto de estas ollas de barro que sirven muy bien para tus macetas o también para tus árboles o para cualquier espacio en tu jardín, sobre todo las macetas sirven perfecto para que pues se den una idea de lo que les estamos hablando y también puedan ustedes contactar y pedir y comprar estas ollas de barro que es una extraordinaria manera de regar de manera muy eficiente para que realmente el agua llegue a donde tenga que llegar, la cantidad exacta que necesita tu planta o tu hierba aromática y además ahorremos una gran cantidad de agua. Muy bien, Leo, ¿dónde te encontramos? Ahorita publicamos y sobre todo si me mandas imágenes también por WhatsApp y hay alguien por ahí que nos tienen WhatsApp y quisiera que le reenviáramos esta imagen porque le llamó la atención el tema, pues que nos manden un mensaje al 624-122-2124. Y tus redes sociales, Leo. Claro que sí, Leonora, Pies y Tierra, en mi cuenta de Instagram, ahí me pueden contactar y también voy a postear las imágenes y el contacto de estas ollas de barro de lo que acabamos de hablar hoy. Padrísimo, pues muchísimas gracias Leonora Pies y Tierra por acompañarnos. Escucha Isabel y su café, Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo.